¿Qué tal? Este video es presentado por mis libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia e Iris, El Sonido de las Caracolás Si te gusta lo que hago, amarás mis libros Hoy veremos la historia de las líneas de Metro de Santiago, cómo la red llegó a ser lo que es hoy en día en 2020 Voy a explicar un poco acerca de él, por qué el metro de acá crece tan rápido Se van haciendo muchas nuevas líneas, extensiones, cómo funciona eso Pensando en quienes me venden de otros países Hoy tenemos la línea 1 de color rojo, línea 2 de color amarillo, línea 3 de color café, línea 4 violeta morada, línea 4A celeste, línea 5 verde Y línea 6 que también es morada pero de otro tono Y podemos considerar el Metro Tren Nos, a pesar de que no lo administra ni opera Metro Si es un tren urbano y está integrado, puede combinar sin pagar el pasaje completo El Metro de Santiago se abrió en 1975, pero como proyecto obviamente tiene toda una historia detrás Como política pública se quiso hacer un plan y solución integral al transporte en la ciudad En eso el Metro era visto como la mejor solución, pero también como algo caro de implementar Cosa que a día de hoy también ocurre en otras ciudades latinoamericanas Las primeras ideas de tener un Metro fueron cercanas a 1920 Y en cada década hubo proyectos sucesivos Para ir dando contexto, Santiago es una ciudad que tenía y tiene tres polos principales de atracción de gente Santiago, que es el centro, estación central por la conexión con los trenes y los buses Además de Providencia, que es un sector un poquito más acomodado, donde hay polos de trabajo, oficinas, locales comerciales Entonces, todo el transporte se orienta a mover a las personas desde la periferia, donde viven Hacia esos tres puntos donde generalmente la gente trabaja A muy grandes rasgos, de eso se trata el transporte en Santiago La primera línea en construirse fue la línea 1 de color rojo Se fue abriendo de manera escalonada El primer tramo abierto en 1975 fue desde San Pablo hasta La Moneda Conectando el sector poniente con la estación central y el barrio cívico Y nuestra casa de gobierno se llama Palacio de La Moneda Por eso la estación se llama La Moneda La construcción de las estaciones se hizo a tajo abierto Hubo que tener cuidado con algunos edificios colindantes, como la iglesia de San Francisco Es fácil reconocer este tipo de construcción por los ángulos rectos que tienen las estaciones por dentro Cosa que no se ve las estaciones más nuevas porque usan toneladoras En fotos se ve el sector de La Moneda y de Providencia con la Concepción cerca de Pedro de Valdivia En el 77, esta línea fue extendida hasta Salvador Logrando conectar ya todo el barrio cívico, el Cerro Santa Lucía Y el hito de Plaza Baquedano, Plaza Italia o Plaza Dignidad En Salvador no hay mucho salvo el hospital Y en el 80 el metro llegó a esta escuela militar Una extensión sumamente importante porque abarca la zona de Providencia La llegada a la escuela militar no es antojadiza Desde ese lugar las personas podrían tomar micros hacia el sector oriente Que es históricamente la zona más rica y que también atrae muchos trabajos La línea 1 en resumidas cuentas va por el eje de Alameda, Providencia, Poquindo Que es la principal arteria de la ciudad Por eso es la línea más importante hasta el día de hoy La que tiene más público y que va incidiendo en el diseño de las otras La línea 2 se inauguró en 78, mientras la 1 se extendía entre Salvador y Escuela Militar El tramo inicial era desde Los Héroes a Franklin Eso se inauguró en marzo Y en diciembre la línea llegó a Lo Valle Los Héroes fue la primera estación de combinación del metro Entre el 78 y el 85 se planteaba la idea de seguir construyendo líneas nuevas Y extender las líneas que ya estaban En la imagen a lo mejor no se aprecia tanto Pero eran ideas buenísimas que quedaron inconclusas En el mapa se partía con 5 líneas que unirían la periferia con la ciudad La línea 1 se extendería por San Pablo hacia el poniente Cosa que nunca se ha realizado Línea 2 avanzaría por Avenida Independencia hacia arriba Y por Américo Vespucio en el lado sur Cosa que hoy existe pero en otras líneas Línea 3 iba a unir el sector de Recoleta y Ñuñoa con el centro Ambas zonas residenciales Hoy en día eso existe pero en líneas diferentes La línea 4 era un tren hacia San Bernardo El cual existe hoy en día como Metro Tren Nos Pero es muy reciente Y lo interesante es que partía la estación Yungay Y hablando de Yungay, la línea 5 unía a Maipú con Kilikura Con la misma idea de un tren suburbano Una idea que insisto, habría sido maravillosa Hasta el día de hoy Kilikura no tiene tren Maipú sí tiene pero por otro lado Yungay iba a ser la combinación de estos dos trenes Remarco yo de Yungay porque aunque existen vías férreas ahí La estación está abandonada Se quemó, no queda nada y se podría hacer tanto con eso en materia de movilidad urbana Antes de que hubiera Metro, Santiago tenía algunos trenes urbanos y suburbanos Dentro de ellos la línea 5 rescataba y potenciaba la idea del ferrocarril de cintura Y existió hasta 1940 En ese tiempo, Chile tenía trenes hacia todas partes Hacia el norte, hacia Valparaíso, hacia el sur, desde Santiago Y este ferrocarril unía a todas esas estaciones Una línea circular que también existe en muchas metrópolis del mundo Y que en Santiago se perdió Ya no existe esa línea circular La estación Pirque como tal tampoco existe Es donde está hoy en día Baquedano Antes había una estación de tren gigante y hermosa Y ya no está, no hay nada de eso No está Pirque Además del ferrocarril de cintura Hubo un tren entre Yungay y Barrancas En la zona poniente Y el tren llano del Maipo Que conectaba Santiago con la Florida y Puente Alto Que en esa época era rural, era campo Desde Puente Alto corría un tren al cajón del Maipo Y había un proyecto de tener un tren internacional a Argentina Saliendo de la estación de Pirque Pero nunca se concretó Lamentablemente, habría sido muy bonito Tener un tren Santiago-Mendoza Por ese lado, porque hubo un tren Todo esto que vimos era lo que hubo Los planes que tenía el metro Lo cierto es que entre el 78 y 1987 Solamente se inauguraron dos estaciones Santa Ana en el 86 Y Calicanto en el 87 Lo que fue retrasando tanto la extensión del metro Fueron dos factores La crisis económica del 82 Que en Chile fue brutal Y el terremoto del 85 Donde las estaciones no sufrieron tantos daños Pero el país sí Y se postregó la construcción de la línea 3 Esos dineros se ocuparon para reconstrucción de edificios De horas públicas y cosas así Después, al volver la democracia Quisieron hacer una nueva línea de metro Y se dieron cuenta de que la ciudad había cambiado Si bien todavía las otras líneas propuestas tenían sentido Lo cierto es que por distintos motivos Ahora el grueso de la población vivía En las comunas de la Florida y el Puente Alto Justo lugares que no estaban contemplados en la planificación El metro de Santiago ha tenido una gran influencia francesa Por lo menos en sus primeras décadas Toda la flota de trenes fue construida por Alstom Los trenes NS74 llegaron en tres series Una en el 73, otra en el 75, otra en el 81 Que tienen pequeñas diferencias en el frenado Y algunos componentes, pero el mismo tren Son 49 trenes de 5 coches Que hoy en día están empezando a ser dados de baja ¡Cómo pasa el tiempo! Llegó un tren especial desde México El concarril NS88 de 5 coches Hay muchas versiones sobre la razón de su llegada Y les recomiendo que vean el viaje que hice en él Es un mito urbano, se ve muy poco en servicio Y ahí yo me explayo más sobre ese tren Lo pueden ver, es bonito En el 89, el metro dejó de ser un organismo público Era parte del Ministerio de Obras Públicas Y pasó a ser una empresa sociedad anónima del estado Y hoy en día es una empresa 100% estatal Las acciones las tiene Corfo, que es el estado La Corporación de Fomento de Producción Y la otra mitad es del Fisco, que es el estado también Entonces todo es el estado El dueño del metro es el estado de Chile Siguiendo con la nueva línea El gobierno francés apoyó en financiamiento Y colaboración técnica para la creación de la línea 5 Se llamó línea 5, no línea 3 Se llamó línea 5 La línea tomó un pedacito del proyecto de línea 5 original Y ocupó los talleres del antiguo ferrocarril de cintura Se trajeron los nuevos trenes Aston S93 Que es el tren MP89 de París, pero con pequeñas diferencias La línea 5 se abrió en el 97 y fue un éxito Una de las obras más importantes del periodo Si se fijan, es el mismo trazado del tren llano de Maipo Que se eliminó décadas antes Algunas estaciones conservaron el nombre antiguo De las paradas del tren Como camino agrícola Que ya no tiene nada de agrícola en el sector Pero antiguamente se llamaba así en el tren Esta línea es la primera que trajo el concepto de viaducto elevado Fue también la línea que inició mi gusto por el metro Como transporte público La experiencia de andar en estos trenes con sonido espacial Y mirar la ciudad Es algo que me fascina hasta el día de hoy Hermosa la línea 5 Hermosa, hermosa Entre el 90 y el 97 Se desarrolló el concepto de metrobús Un poquito antes incluso Como buses locales y rurales Que tenían una tarifa integrada con el metro El resto del transporte público eran micros amarillas Que funcionaban separados La persona que tomaba metro Tenía que comprar un boleto Y si después esa persona quería subir una micro amarilla Tenía que pagar el pasaje completo Otro boleto Había estaciones de intercambio modal Y lo más cercano a la integración Era el metro y el metrobús Que una persona podía subirse al metrobús Mostraba su boleto del metro Y accedía a una tarifa especial Todo esto fue el germen de lo que sería Transantiago En el año 2002 hubo un enorme paro de micros amarillas La ciudad fue bloqueada Y tras eso hubo un consenso político Para hacer una reforma estructural De todo el transporte El metro y las micros se integrarían Bajo un solo medio de pago y tarifa Sería posible combinar entre distintos medios Sin tener que pagar el pasaje completo Los buses serían nuevos Los recorridos serían nuevos Todo sería nuevo El metro asumiría el papel de columna vertebral De la ciudad Esta es la explicación de por qué En estos últimos años El metro ha podido crecer tanto Para la ciudad es necesario Construir más líneas de metro Para tener un transporte eficiente La ciudad lo pide Y cada presidente trata de inaugurar Una línea en su mandato Ojo, no un par de estaciones O extensiones que también se hacen Sino que líneas completas Los presidentes prometen líneas completas Y se hacen líneas completas ¿Ya? Gobierno que hay se inaugura Una línea completa Esto es bien interesante Entre el 97 y el 2005 La línea 5 fue extendida Primero a Santa Ana en el 2000 Después a Quinta Normal en el 2004 La línea 2 fue extendida Desde Lobo Valle hasta la Cisterna en el 2004 Por el lado norte Se extendió hasta Cerro Blanco En el 2005 llegó a Einstein Y en el 2006 llegó a Vespucio Norte Antes de que empezara Transantiago Se inauguró la línea 4 y la 4A Pero de una forma bien particular Dada la cercanía de la elección Como no iba a alcanzar a inaugurarse entera El presidente Ricardo Laco La inauguró cortada La línea 4 funcionaba entre Tuvalaba y Grecia Y Vicente Valdés a Plaza Puente Alto Faltaba la mitad Ese trayecto faltante Se hacía con una microarticulada de su bus Te dan un boleto para hacer gratis ese tramo Pero no deja de ser gracioso Con la inauguración de línea 4 En noviembre de 2005 La línea 5 se extendió por el sur Hasta Vicente Valdés Para conectar con la línea nueva A lo mejor se preguntan ¿Por qué no se siguió la línea 5 hacia el sur? La razón principal es por el volumen de gente La Florida y Puente Alto Son las comunas más populosas de Santiago Pensando en eso Y en distribuir la demanda La línea 4 estaba pensada De un modo distinto Primero tiene un ancho mayor Los trenes tienen rodadura de acero Las estaciones tienen más distancia entre ellas Estos trenes fueron fabricados por Alstom en Brasil Inclusivamente para las líneas 4 y 4A Es una variante de los Alstom Metrópolis Esta línea está pensada Para una mayor capacidad de pasajeros Cosa que se va a repetir En el resto de las líneas nuevas En 2006 se abrió el tramo restante De línea 4 Entre Grecia y Vicente Valdés Además de habilitarse la línea 4A Entre Vicuña Maquena y La Cisterna Los trenes de línea 4 hacen Tobalaba, Plaza de Puente Alto Y otro tren aparte Hace Vicuña Maquena a La Cisterna Este es el mapa de Metro Antes de inaugurar Transantiago en 2007 Teníamos la línea 1, 2, 4, 4A y 5 En el caso de línea 4 y 4A La explicación general es la misma En línea 5 Mover a la gente desde la periferia Esta vez hacia el sector oriente Además de distribuir esa demanda En el caso de línea 2 Se extendió por sectores residenciales Para poder atraer gente Que necesitaba ir al centro Con Transantiago El metro pasó de transportar Un millón de pasajeros diarios A transportar dos millones Fue un cambio muy drástico En un corto periodo de tiempo En un fin de semana El metro tuvo que adaptarse mucho Había mucho hacinamiento Los trenes Se pusieron ventiladores Las estaciones Ruta expresa Distintas cosas De lo que nos convoca La línea 5 Se expandió hacia Pudahuel y Maipú La línea llegaba hasta Quinta Normal Que ¿Dónde está la estrella? Maipú es la otra comuna Más populosa de la ciudad Y necesitaba tener metro Entonces se extendió Pudahuel en 2010 Y el tramo a Maipú Se hizo en 2011 Se inauguró en 2011 En el mismo tiempo Línea 1 fue extendida Hacia los Domínicos en 2010 La línea llegaba hasta Escuela Militar Y pasó a los Domínicos De la extensión Lo más rescatable Es que pasa por la zona de Manquegua Que es otro nodo importante En cuanto a material rodante Línea 1 recibió Tres tipos de trenes nuevos Para enfrentar la alta demanda De pasajeros Los NS 2004 llegaron en 2007 Hoy en día se encuentran trabajando solo en línea 2 Después Metro licitó nuevos trenes Ganó CAF Siendo la primera vez que llegaron trenes españoles CAF trajo los trenes NS 2007 Pensamos para ocupar todo el andén completo de la línea Mucha mayor capacidad de pasajeros Y posteriormente llegaría el NS 2012 Que es el mismo tren Con algunos pequeños cambios en el interior Y que traen aire acondicionado de fábrica Aparte de otra pintura Debido al alto volumen de pasajeros La línea 1 implementó un par de cambios notables Todas las flotas de trenes Tienen aire acondicionado desde 2015 Los que no tenían Tuvieron instalación de aire acondicionado Como este NS 93 Que estaba en línea 5 Siga cambiando de línea al pillín Y lo otro es el sistema CVTC Que no es materia de este video Pero lo explico brevemente El sistema de pilotaje automático de metro Opera con cantones La línea se divide en distintos segmentos Me siento como una clase de geometría Para que los trenes se muevan El cantón de adelante debe estar vacío Así funciona En este ejemplo Todos los cantones están ocupados Menos el 2 Porque da lo mismo Si es solamente la cola del tren Mientras haya algo del tren en el cantón Todo el cantón completo Se asume ocupado Y no puede pasar el tren que viene atrás En el ejemplo Solamente se puede mover el tren 1 Los otros deben esperar A que se desocupe el cantón Que está adelante La ubicación de los trenes Se obtiene mediante unas balizas Y hay un puesto de control Que vea en tiempo real Donde está cada tren Y lo que es la operación El CVTC es una evolución de ese sistema En vez de tener un cantón fijo Ahora es un cantón móvil Más flexible Cada tren en sí mismo Se puede considerar un cantón Para eso El sistema tiene La ubicación precisa del tren Y una instancia de seguridad Esto permite reducir La distancia entre los trenes Y tener una mayor frecuencia Para los usuarios Lo más notable Es que a veces Los trenes van tan pegados Que tienes que esperar Un poco en el túnel Para que el tren de adelante Desocupe la estación Con el sistema anterior Eso era imposible No podía estar el tren tan pegado Es un resumen muy simple Pero básicamente El CVTC ayuda a tener Una frecuencia mayor De los trenes Un hito notable Es que en 2017 Se abrió el tren Metotren NOS Que sería Como la línea 4 Inicialmente proyectada Este tren es operado Por Tren Central Filial de la empresa De Ferrocarriles del Estado Pero está integrado Con la tarjeta VIP Puedes combinar con él Sin problema Lo que decía al inicio Este tren une Santiago Con San Bernardo En unos 25 minutos Nada Nada Son 20 kilómetros El tren va rapidísimo Que sana envidia El material rodante Son trenes Extrapolis Modular Que es una mezcla Del Extrapolis de Alstom Por dentro Y el diseño exterior Del Sibia Por fuera Son unidades nuevas Traídas para este servicio También para Metro Valparaíso Y Metotren Rancagua Con esto Saltamos entonces Al nuevo estándar tecnológico Las últimas líneas de Metro En un enorme desafío Esta vez No se hizo una sola línea Sino que se hicieron Dos líneas Simultáneamente La línea 6 Se abrió primero En 2017 Fue increíble La primera línea 100% automática De Metro Trenes con aire acondicionado Puertas de anderno Un uso de catenaria Todo automatizado Por una parte Es bonito Pero por otra Se echa de menos La parte humana En las vareterías Es como más frío Es una sensación Que tengo yo Digamos Esta línea Se hizo principalmente Para descongestionar Línea 1 Y cumple bastante bien Esa función Yo mismo Prefiero andar En esta línea nueva Porque es más rápido Y te va más cómodo Lo curioso Del trayecto Es que no es posible Realizarlo en la calle Además de que Tiene pocas estaciones Entonces Es un metro Muy rápido Es un tren expreso Los trenes A 2014 Fueron construidos En España Por CAF Son muy cómodos Tienen 5 coches Largo de 120 metros Línea 3 Se inauguró En 2019 En el verano En enero Entre los libertadores Y Fernando Castillo Velasco Mismas características Una el sector norte Y sector oriente Con el centro Esta línea Retoma Parte de los planes Que había Para la línea 3 Original Pudo ver la luz Después de 30 años Ambas líneas Comparten los mismos Trenes y tecnología Como les decía Con esto Tenemos la historia Completa De las líneas Que hay hasta el día De hoy En 2020 ¿Qué más podemos agregar? En estos momentos Hay un par de extensiones En las que se está trabajando Línea 2 Se extiende Por el sur Hasta el hospital El Pino Lo que abriría En 2023 Línea 3 Está extendiéndose Hacia Plaza De Iquilicura Se estima Que abre en 2023 Por fin Quilicura Tiene una conexión Decente Con la ciudad Línea 4 Se extendería Abajo de Mena Dentro de Puente Alto Pero esta extensión Se prevé Para el 2028 Igual queda alto O sea En términos de extensión En 2020 Estamos así Esto es lo que tenemos Hoy Y con las extensiones De 2023 El mapa quedaría así No estoy contando La extensión De línea 4 Porque considero Que 8 años Igual es mucho Falta para eso Para ir cerrando Hubo un proyecto De reformar Los trenes antiguos En S74 Pero no se pudo hacer Porque tenían aspecto Por esta razón Se decidió armar Trenes nuevos Con el mismo diseño De la reforma Que se iba a hacer Estos trenes Se están ensamblando En Chile Y corresponden El modelo NS2016 Son los primeros trenes Armados en Chile Y hay muchos En línea 2 Este mes De noviembre 2020 Debutaron En línea 5 Se supone Que tendremos NS74 Por algunos años Más Pero no van a quedar Muchos Van a ser Poquitos Este video Fue presentado Por mis libros Especialmente Por corte De cinta Donde tengo Varios relatos Sobre el metro Y mi experiencia Trabajando ahí A ver si alguna vez Vuelvo a trabajar En el metro Le tengo harto cariño Y si no Como escritor Y también Como difusor De que es el transporte público Soy bastante feliz Así que Muchas gracias A quienes confían En mi trabajo Y quienes compran Los libros Me ayudan A seguir haciendo esto Un abrazo a todos Que tengan Una bonita semana Muchos saludos Y bendiciones Espero que haya quedado Clarita La historia De las líneas Su contexto Cómo funciona La ciudad Los trenes Y todo Que estén muy bien Chau 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 Gracias Chau chau